Bueno, muy interesante, muy interesante el contenido, señores, hoy, Kaku no veinticuatro punto cinco, y en esta ocasión vamos a recibir aquí a Rochi R.D. Ay, 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 ay. Al papá del radio, porque el ápice se retire. Está bien. El papá del radio, porque el ápice se retire. Real, real. ¿De dónde viene eso, Rochi? El que, más o menos. Saludo para la gente, primero tengo agua en la casa, volvieron a Dominicar, ustedes saben que lo que es, el niño en la casa. ¿Niño? ¿De dónde viene eso? Cuando van a ser tigre, ¿cómo así? Explícame eso. Eso es, yo, ¿cómo te digo? Yo soy seguidor del rap y de la música en general, de todo lo que tiene que ver con el rap y lo que es el jepa. Mira, ¿qué sucede? Yo no sé si tú has escuchado, has escuchado algo que dice, que dijo, cuando se retire Cangri, yo me voy a sentar en la silla, ¿verdad? Esa gente le dan su respeto a lo de ellos, ¿entendiste? Nosotros podemos hacer cualquier baila con el lápiz, uh, prachá, pero uno, ¿me entiendes? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy rándole los míos a la gente mía, igual como yo hacen a la gente de ellos. ¿Tú estás defendiendo los tuyos, aunque nos matemos entre nosotros? Normalito. Yo estoy defendiendo los míos, el rap. Una cosa, mucha gente ha atribuido esta tiradora de Pucho como, como... Una pelea entre naciones. Sí, entre naciones, división de bando. ¿Tú consideras que eso es así o no, Roche? No, no, eso fue... Oye, que lo que... Eso de Pucho fue un media... Una vaina estratégica para el sonar, normalito, y yo lo ayudé también, ¿me entiendes? Colaboré en eso para que usted suene y yo lo puse a sonar, y eso fue lo que pasó. O sea, que tú ayudaste a Pucho. Claro. ¿En qué ayudaste a Pucho? Lo único que... En realidad, la vaina no le salió como él tenía planeado, porque tú estás claro que rapeando aquí nadie sale conmigo, ¿en verdad? ¿Me entendiste? Lo más lejos que él tenía era que yo lo iba a rapear. ¿Y en qué momento decidiste hacerlo eso? Cuando yo escuché el tema, lo último, y él dice, yo soy el verdadero papá del rayo, yo dije, mierda, el tipo está curándose, conmigo. Y entro al Instagram y lo veo... ¿Ese te molestó? Loco, tú no rapeas, loco, no te cures así, loco, porque va a venir con eso también, y te ofendé a la gente a curar. Anda, uno te va a hacer... Dime, ¿va a seguir qué fue? Pero honestamente, porque para que él reciba una respuesta tuya y de tal, tiene que haber sido algo... No, porque esto es una vaina. No me diga que este guadacotorra, nadie le ha montado más pila que el pucho al lápiz, ¿me entendiste? Aquí, pero es lo que no tiene el ki, ni la vaina que uno tiene, que a uno le sale la vaina psicópatada. Eso parece una parodia. Nadie le ha montado toda esa pila al lápiz, nadie en este país, ¿me entiendes? Para que esté claro, yo estoy tirando la luz real, porque estos tigres no saben tirar ninguno. Ellos empiezan a arrimar vaina y se les olvida de lo que están hablando. ¿Tú estás hablando de lo de aquí, de lo de aquí? Sí, ok, ok. El chamaquito le rapeó bien, lo que pasa es que él no tiene el ki, ni tiene la vaina. O sea, él tenía buena alegría, el ritmo toda la vaina, pero no tiene el conchinchineo ni la vaina. Como una parodia, tú sabes, eso es lo que yo le digo, una parodia de los Fox Radio Show, pero rimada. Eso lo hace hasta ayer alogando. Y él alogándose eso. ¿Y por qué no lo hicieron los artistas aquí? No, porque, ¿cómo te digo? Es que aquí, yo te lo he dicho un par de veces, que los tigres no saben tirar. Los tigres, los que empiezan a arrimar vaina, los que les llegan y que los riman, no, 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 no. La vaina es montarles al oponente. Usted, su música no suena en discoteca. El porciento de tu gira no te da por una paleta. Como le dije a la mandraquia, fue para allá creyendo que era relajando. No estaba sonando. ¿Me entiendes? Yo le monto la pila a los tigres real. Yo no ando adivinando con esto. ¿Me entiendes? Entonces, Pucho le montó un par de pilas lápiz reales. ¿Me entiendes? Le montó su saco de pila. Se te juntaron los pincelines. Pero, que como yo te digo, eso no lo hace él mejor que el lápiz. Porque cualquiera puede agarrar y decirte un saco de vaina. Y la tiradera no es el que me monte pila. Hay que darle con un quinquineo y la vaina y el saoco y la vaina y conectar con los tigres y de todo. No es nada más de que diga machime. Porque si no, de eso acá chicha o una gente... Una vaina, Rojo. A ti mira, Rojo. ¿Tú lo ves como una falta de respeto que Pucho le tire? No, no, la música se vale todo. Cocuyuela, el monkey, la lectura, la lectura, la cocuyuela. En la música se vale todo. Eso no es falta de respeto. La palomería es cuando él viene de que yo soy el verdadero papá del rap. Ahí es que tú te quillaste. Vas, te estamos dando el break. Tato, búrlate, cúrate y todo. Pero no venga de que a querer hacerle ver a los otros países. ¿Tú sabes lo feo que se oye eso? Si él no le dice eso. Imagínate cómo nos van a ver en los otros países. Que él diga, yo rompí al mejor de allá, Lápiz. Arne, tú no has peleado conmigo todavía. Ok, entonces si él no dice eso, no pasa nada. No, si él no dice eso y me había dado mis respetos a mí porque estoy sonando en su país. Y él tenía que en el disco hacer un espacio y dando mis respetos a mí. Para que se le viera a su banda, para que esté claro. Una baile. Lápiz no debe responderle a Pucho. Ya no. Pero para qué abusado él. Ya respondieron por él. Ya no. ¿Tú te consideras el abogado de Lápiz? No, el abogado de Lápiz. No, el abogado del rap. Porque yo llegué aquí desde la primera entrevista. Que es lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Es lo que es un abogado del rap. O sea, está tirado y defendiendo el rap, no el rap. El movimiento. Ok. Y el lápiz es el rap, manito. El mismo lápiz es el rap también. Que no guanta pa... La misma opinión que yo tengo de que yo vine aquí, es la misma que tengo. Mucha gente me han dicho que no, que te le viraste a los Fokker. La gente está claro que a los Fokker es mío. Pero el que influenció, como dijo Topo, para esas vainas, fue Pucho. Yo lo dije así mismo, como está en el disco. Porque yo no voy a tapar una baile. Dice, ah, no, guay, yo no voy a decir una baile ni para hacer otra. Yo soy real, manito. ¿En qué tú te basas? Usted metió a Pucho aquí, yo se lo saqué corriendo de aquí. ¿Pero en qué tú te basas? Ay, ¿quién es ese hombre? Dice, que escucha, Pucho. Fokker, oye, eso es una vaina, eso está arriesgado hoy. ¿Cuál es una prueba? ¡Va corriendo! ¿Cuál es una prueba? No, venga, oye, tienes que montar. Oye, lo que te voy a decir. Porque todo lo que hemos dicho está ahí en YouTube. Fokker, te voy a decir una vaina, escúchame. Te graduaste de compositor. Yo no sé si él lo escribió, porque cualquiera que ve el programa le lleva, tú sabes, a los sistemas. Pero tú sabes que en verdad es que la noche a mañana, Pucho, está pegado en el revés. Ya dije que todo el mundo, escucho, escucho, ¿y qué me escucho? ¿Le tiró a Lápiz? Normalito. ¿Lápiz te tiró el 9-11 y eso? No, no me tiró. Digo, mi música es pa' guau, guau. No, digo, tu música es pa' guau, guau. Está claro que yo vengo desde los soberanos. Desde los soberanos vengo esperando una bullita. Que tú estás claro que yo hago los discos en 24 horas. O sea, si Lápiz te tiró una polla. Me dien mi respeto y toda la vaina normal, normal. Porque él no es un pariguayo, para mí yo le doy un tigre. Y lo que a mí nadie se me planta aquí rapeando. Oye. Ni él. Nadie se me planta. Ni Lápiz. Nadie se me planta. Tú eres el maduro. Tú eres el maduro del país. Actualmente aquí a tu almantio tienen que darme banca. No le dé golpes, papá. Ni con Lápiz, ni Lápiz te ganas rapeando. O sea, que yo lo respeto, yo lo respeto. Pero que yo tengo los códigos actuales, mi hermano. Eso es algo increíble. Llévate de mí. No se puede montar conmigo. Es un bobo, pana mío. Tú lo de que ellos empiezan a rimar vaina. Dije, qué sé yo qué. No, no, no. Yo estoy hablándole de vaina. De ahí, ahí, ahí. ¿Normale? O sea, la tirada de Pucho, ¿en qué tiempo tú la escribiste? ¿Eh? ¿En qué tiempo la escribiste? Ya, no, no. Duré hasta que el celular me puse, me puse eso como meta, pana mío. Mira, no me paré de ahí de conectar el internet de vaina. En avión, modo avión. En avión. Y hasta que no la terminé, no me moví de ahí. ¿Quién te dio los códigos de Pucho? No, yo le dije, yo escribí en el Instagram, que le dije hace tiempo récord para probarme. ¿Qué es lo que con Pucho? Deme en vaina que, ¿me entiendes? Vi par de vainas, pero entonces dije, si me pongo a hablar vaina de él personal, es lo que voy a parecer como un fanático. Yo no sé mucha cosa de él. Yo lo que hablé, lo que yo vi a simple vista. O sea, tú sacaste la letra de lo que los seguidores te dieron. Sí, a simple vista, lo que yo vi de que entrando. Y cuando entro por el Instagram, digo, pero quién es Pucho. ¿Vas a seguir? Una cosa, tú hablaste en la canción, dije, que no nos meten en los discos. Eso es en alusión a los artistas puertorriqueños en sus canciones. Porque tú tienes una canción con Arcángel inédita. Sí, pero que eso no fue que nos metí en los discos. Eso fue un proyecto que tú organizaste, tú entiendes, que se te agradece por eso. Y lo de Arcángel y nosotros es algo aparte. Arcángel es de nosotros, colaborador de RD, que se le valora un paquetón. ¿Tú no tienes miedo que esta vaina que está pasando comience como a dividir la vaina? No, no, ¿tú sabes qué pasa? Él tiene que tener miedo a él, porque yo sé escribir bien. Y yo cuidé cada cosa, cada punto. Reflexioné que yo me crié viviendo alito y polaco. ¿Tú sabes que aquí nosotros somos abolicos al perder el nido? ¡Fero! Sí, sí. Tú sabes que aquí no hay una torre que se da. Los playeros, la vaina. Aquí somos fundidos con esa vaina. Del 1 al 10, la tiradera de Tali, ¿te gustó? Siendo real. ¿Te gustaron sus letras? ¿Qué sucede? Yo soy Ra, manito. ¿Me entiendes? Ellos vacilan mucho hablando de muchas cosas, ¿me entiendes? Yo soy Ra. Yo voy a un objetivo, ¿me entiendes? Ellos son tragos, ¿me entiendes? A mí me gusta Tali, de Nueva York, de que toda esa gente... Tali, tengo un hijo que es rebelde. Para mí, Tali, ¿tú sabes? Tali, listo, respeto, manito. ¿Por eso te pregunté? Tú supiste, amigo. Mira, y si responde el pucho y te tira, ¿qué tú vas a hacer? Una masacre. Y oye algo. Tienes que saber lo que me escribí, porque si toca teclas, chicle, y que le dividiera el bandido y palomería, voy feo. ¿Tú me das permiso para programarlo, pucho? ¿Otra vez no voy a programar? ¿Otra vez no, profesor? ¿Tú me das permiso? Claro, pucho. ¿Tú me das permiso? Mira, me va a decir, oye, mira, mis dos muchachos que tengo aquí, el mono del cirujano, ¿tú estás claro que tengo? Tú sabes quién mío es. ¿Me entiendes? Que no me pueden decir más nadie que nadie rapea más que yo. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero rapea. A lo dico. Y saqué el celular y está pegado. Tú ves dico donde se armó la tiradera, todo el mundo en tiradera. El único que sacó un dico pegado de ahí fui yo, el celular. Sí, el celular. Nadie sacó un dico pegado de todas las tiraderas, el mío está pegado. Una cosa, Rochi, ¿por qué le tiraste a Pucho y no a B.O.? ¿Qué te tiró? ¿Tú me oye? ¿Qué te digo con B.O.? Loco. Habla, habla, habla. Mira, te voy a mencionar con B.O. ¿Quién es más duro, B.O.? ¿Quién es Maduro, B.O.? Oro brutísimo. No sabe hacer música. Llegate. Un artista que tú no ves que cuando va a empezar a rapear y que se pone trancor, ¿qué es lo que tú vas a hablar? No, no me hable de eso. No sabe hacer música. Pucho ha hecho más música que él. Háblame de números. Yo estoy aquí hablando duro por mis resultados. Oíste. Porque si yo no había hecho resultados, yo no pudiera estar hablando duro, ¿me entiendes? Yo estoy aquí porque yo tengo casi un millón de suscriptores. Sin andarle guaremateando a gente, ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. ¿Me entiendes? A terror. Y desde que salí en contra de todo el mundo y tú el que me venga con vaina ha tenido que darme mi respeto. Por eso yo estoy aquí. Mira. Por eso. Pero yo no he hecho nada para responderle quién eres tú, manito. Tú no he hecho nada, mi hermano. Tú ni Robin eres. Tú ni Janine es Robin. Tú eres el que lava el carro. Pero me hallo ahí. Entonces. No hay respuesta para ti. Y yo te lo escribí por Instagram. Y me entiendes, tú tienes tu respeto, pero tú no sabes hacer la música. Tú sabes escribir, pero no sabes hacer la música. Llévate de mí, mi niño. Tú no vas a pegar música. Rochi, una cosa. Está bien. Y no hable lo que tú quieras. No me tires, que no te voy a responder. Vuelvete loco. Brinca, patalea. Ya no hay ayuda para ti. Vuelvete loco. No voy a ayudar. Respeto para ti, guayé, manito. Usted es un varón. Entonces, ¿tú prefieres ayudar a Pucho de Puerto Rico y no a ver hijos de tu país? No. Pucho tiene su número, manito. Y se le reconoce que él tiene su respeto. Yo no te voy a ir adivinando. Él tiene su número y ha hecho su diligencia. La tiradera tuya pongo el número. No puedo confiar. Oye, como di... Oye, como di... Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Oye, Alu. Oye, Alu. Oye, Alu. La va a dañar. Yo creo que la va a dañar. No, pero oye, Alu. Dale. Entonces, la tiradera fue atrás de número. No fue de que vamos a repetir. Oye, como di... Dale, niño. Oye, oye. Oye, cuando él tiene número. Pero lo de él lo ve la gente. Pero lo de Dios no lo vio nadie. ¿Y quién vio, vio yo? Pero que quién lo vio. Yo tengo más número que tú. Yo lo vio por número porque a él lo vio. Él lo conoce en otro país. Pero yo no lo vio nadie. Si Dios me diera... Me llenara algo. Yo le respondía. O sea, tú no le tiras a nadie que no te dé número. Que no... Pero venga, Camilo. Si Dios... Entonces... No vamos a... No vamos a hacer coro si usted no maneja. Entonces, si Dios te tira durísimo... No hay coro para... Él puede tirarlo duro, de hierro. Si él se pega, ahí sí. ¿El qué? Y viene al nivel de uno. Uno hace coro con él. Y se tira y después... ¿Para tú le tiraste a Mandrake? Mandrake no estaba pegado. Para el jugalo. Me llamó. Dios sabe que fue así. Dios sabe que fue así. Que me castigue Dios. Si no me llaman. Si no me llaman. Y fue para ayudarlo. Y me salieron con panchada y de todo. Tú te acuerdas que lo mío es real. Y no ayudé, fue. ¿A que esté claro? No, no, no. ¿Qué te llamó? ¿Cómo fue? ¿Qué me castigue Dios? Si no me escribió. ¿A qué le fue a llamar? Respóndeme. Me dijo delante de los ojos de Dios. Ayúdame. Y yo le dije, está todo. Yo tengo ayuda. Ayúdame, Dios. Ayúdame. A que esté claro. Y no tengo el rey en la mano. Que yo tan claro que eso es lo que yo le digo. Si Dios te llamo y te dice, ayúdame. Tú le ayudas. Y yo no le diré para grabar para ayudarlo. Yo le iba a grabar con él, pero no en tiradera. Pero que fue un conchinchineo. Dí que tírale, dí que lo manes. Pero que no son manejadores, nada. Porque para que una tiradera funcione, tú tienes que hablar con el que tú le vas a tirar para que él te responda. Si yo no te respondo, tú lo que eres un huevo. Se queda ahí. ¿Me entiendes? Y un manejador es un losquito. Tú tenías que hablar con Fokker, el jerarca. ¿Con quién? Fokker, ayúdame ahí para ver si no. El campo la tira de él. El campo la tira de él. Si me le tiro un aguacate, por lo menos. Pero si no, tú no vas a hacer coro. Nadie te va a hacer coro. Tú no eres nadie. Químico, ¿por qué no te has tirado? ¿Es verdad, Químico? Me tiene para. Me tiene para. Y te lo digo a boca llena, me tiene para. Pero Químico está duro tirando. Muy bien. Dejémoslo ahí ya, respeto para Químico. ¿Por qué te tiene para, Químico? Va a seguirlo. Él no la vivió. Él no sabe nada. Y él está claro. Y él está claro que si me tira a mí, se van a sacar sangre. ¿Entendiste? Mira. Vamos a dejarlo para un par de años eso. Tú sabes. Ponte a comer. Que vengo viendo. La unión de lápiz, Químico. ¿Cómo tú la ves? Eso está bien. Eso es por el movimiento. Todo lo que sea en un número. Y tú te unirías a lápiz. Exacto. Si lápiz propone que se junten con ustedes, porque lápiz es químico ahora. Tú no entras ahí. Ah, vamos a hablar, vamos a grabar, vamos a grabar. Y es por número. El mal y su respeto. Lápiz, Uprachay. ¿Y qué tú quieres, más o menos? ¿Qué tú produces? Grabá, grabá, grabá. ¡Grabá, mío! Ponete su chaqueta. Tú químico, lápiz. Oye, tú hablándome, tú le llegas al sistema mío. Tú mismo, tú me haces esa pregunta, porque tú deducen más o menos del sistema mío. Está claro que yo no soy un pancho, ni un pariguayo, de que para estar, de que... Mira, el más beneficiado de toda esta tiradera ha sido tú. Es niño, como te lo dije, el primer día. Porque los lápizitas están locos contigo ahora. Ya lo sabes. ¿Cómo se llama la fusión de los lápizitas con los guaguas? Ahora hay guaguasitas. Hay la figuana. Los guaguasitas. Sí, los guaguasitas. Los guaguasitas. Ahora son los guaguasitas. ¿Por qué tú crees que el lápiz te la dio? Vamos a poner. Ha pasado muchas cosas. Pero en el momento del... Un en vivo que no controló los carajitos al lado de él. Y para el soberano, él subió una foto. Él no quería subirla. ¿Por qué tú crees que el... Un en vivo no controló los carajitos, que era guaguaguá al lado de él. Eso fue lo que tuvo que dársela. Para que responda. Dime. ¿Cómo te digo? No se puede hablar de la vaina. Aparte de eso, hubieron personas, tú sabes. Tengo guaguas para el mundo entero, tú sabes, a ti. Hubieron personas que influyeron en eso también. Eso se ha estado tratando, tú sabes. Y él está claro, porque él tiene que saber que tiene que darse al chamaquita. ¿No entiendes? Esto se lo ha dado alto el tiempo. No, yo estoy claro. Igual como una gente venga a forzar con foco en un día que se va... Es lo mismo. Digo, ¡Ey! Tú sabes que lo que es, niño, que el foco es un bobo, dale balda, ¿me entiendes? Una vaina, Rochi. ¿Qué viene? Y eso yo lo hago para que en par de años, cuando un par de gente venga a forzar, ten claro que yo fui que subí esta vaina, el rap, para que también se reconoca lo mío. Porque si tú no reconoces, no puede ser reconocido en el futuro. Una vaina. ¿Qué viene ahora? Pegado el celular, pegado esta tiradera, pucho, ¿qué viene? Llevo el programa, pucho. Oye, una vaina que ha pasado. Para que lo sepan, sí. Oye, es que fue... Es que fue muy duro, el latigazo. Es que él sabe que no se... Eso no se puede que la siga, ¿viste? Ya, entre el polo yo ahí. Ya tú sabes, bueno, es que te puedo decir, lo que viene es música buena, yo soy una persona que no me gusta la... disquedad privio, ni nada, ¿me entiendes? Pero colaboraciones con alguien grande. Sí, el foco sabe que viene mucho trabajo, pero no va a... Yo voy a play, yo voy a play, Rochi. Dale. Yo voy a play. Dale. Dime, Focke, dime, estoy aquí en el estudio, dime, Focke. Fíjale. Focke, fíjale. A bien, rompe, rompe. Oye, este te dice... Round 2. Un aplauso para el round 2, señores. ¿Le gusta al pueblo la tirada de él, así o no? Bueno, mi loco, yo nunca había dado tendencia en Estados Unidos, en España, yo siempre soy tendencia. Y en Puerto Rico. Pero estoy en tendencia en saco de países para mí. No me había pasado. Siempre soy tendencia aquí en el reveno, el malito, que eso es... eso es vaina mía, ni que no es tendencia. Y en Puerto Rico también. Estas gente están viviendo eso ahora, pero yo en la tendencia de que salí. ¿Te funcionó la tendencia para acá? Por todo eso, ahora de que en Puerto Rico hay un calambre feo. Rochi, entonces, mientras esté funcionando el rap y eso, no hay crossover por otro estilo de música. Viene de todo, pero no ahora. Es que yo todavía, Dios me dio la bendición todavía de poder hacer la música, ¿me entiendes? Cuando sea necesario, uno tira par de patas de ahogado en todo. Estás viviendo el momento de ahora de la tiradera. La tengo todavía. Tú sabes que el rapero tiene un kit, ¿me entiendes? Yo la tengo ahora. Yo estoy que... Rochi, la experiencia del Soberano y el premio de Los Blanquitos. Eso está bien, el hermano de esa gente, Los Blanquitos, felicidades para ustedes. Eso pasó, nos lo gozamos, Fócalo ese día. Sí, sí, sí. Gracias por invitar a la gente del Soberano. ¿Te acuerdas? Pile fotos, bacanísimo. Hicimos un momento que cualquiera quisiera vivírselo y ya, y bendiciones para todo el mundo. Una vaina, ¿no hay un nuevo proyecto con los nuevos talentos y eso? Que tú siempre eres pro. A mí me escucha los nuevos talentos, sí. Viene una vaina que se llama Volvió a Real Estar, pero para los raperos que están en la cárcel. Es un proyecto que tengo una iniciativa en la mente. ¿Cómo se llama? Volvió a Real Estar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Tú grabarías con las personas que están en la cárcel? Sí, sí. Son cosas que me llegan y no se las propone, pero con el tiempo. Papi, hasta la cuanta de ñoñu, Julito. No, no salió. Y hasta la cuanta. Hay que tener un manejo, doctor, la cosa no es nada más de que agua tiramos. No, no, no. Yo no tengo escrito, pero yo solo voy a soltar en un momento de mi vida que yo pueda hacer ese video una película real. Con su video de todo, de todo. Mira, yo estoy tocando cuatro parties de todo día. Yo me voy aquí por una actividad, ¿no? Bien. Y yo necesito un tiempo para hacer un video. Yo no sé si tú te fijas. Tú ves ese video de que me vas a tirar el pulso. Eso fue en la mañana. Yo venía de allí de Ato Mayor. Me quedé en el estudio. Sin dormir. Y antes de que amanece, tú ves que está como que se ve como por la mañana que parece Nueva York. Eso ahí mismo sin dormir, loco. Así sin dormir. Roche, una cosa. El significado del carro. ¿Qué marca eres, Ricardo? Eso fue un... Tú sabes que yo siempre decía que quería un Honda. Es un Honda 2018 que me lo regalé. Tú sabes, yo siempre decía que lo quería. Un Honda me lo compré, pero eso me dijeron que estás dándole mucha vaina. Es mío, me gusta. Ese es el significado del carro. Sí, no me gusta que es mi cosa, es mi hija. Entonces, la tiradera no es personal, simplemente... No, eso es musical. Tú estás, respeto, para ti romper. ¿Cuántos artistas están escritos ahora? De todos los países. Sí. Más o menos. De todos los lados. Está muy listado. Baby Rata, respeto a Baby Rata. ¿De qué? Baby Rata. Dios me la dio. Decar, Profeta. Todo el artista duro que me entienden. Aldo de los aldeanos. Aldo de los aldeanos, hablé con él. Tú sabes. Tú te imaginas. ¿Cómo te sientes? El aldeano, loco. Muchacho. Tú te imaginas esa vaina, Roche. Muy laísima, la vida. Es lo que él dice. Es un momento. No te sientes mal. Dios me aguanta todo ese hombre ahí, loco, ¿verdad? Loco, el aldeano, loco. No quiere pa' mí. Yo se lo mandé a Fokker. Yo, Fokker, míralo. Él no le puso... No, él no siente eso. Él no sabe lo que es eso. Él no sabe. Él no sabe esa parte. No. Cuando Chicho se brina el escribe, loco, loco. Está que me iba a chatear. Niño, nada. Gracias por estos minutos. Entonces, Pucho viene para traer mis 24 euros. ¿Cuál es? Tú supiste, Pucho. Tira, manito, que estoy on fire. Roche, ya que tú estás bien con Lápiz, tú no piensas me digas para que Lápiz a los Fokker... No, porque yo no tengo esa cercanía. Yo no sé si tú le llegas a mí, loco, ningún artista que me conoce a mí. Tú siempre andes en tu orilla, ¿verdad? Ningún artista me conoce a mí. Yo no sé cómo yo voy a llegar a hablar Lápiz para que me digan. Yo no tengo esa cercanía con ningún artista. ¿Con Don Miguelo? ¿Cómo se da eso? Viene una música buena con Don Miguelo. Oye, la pu... Oye, es muy duro. Don Miguelo es muy talentoso, loco, en verdad. Y humilde, lo que es todo, bien, bien. No, la humildad de esa gente, tú sabes que le sale natural. Y él produce muy duro también. Ven acá, rapidito. Ese tatuaje que tienes en el símbolo en el medio de la frente. Ella. Eso es de un verso mío que se llama Atrás de los 800. Eso es una bolsa de dinero. Bien. Bueno, un aplauso para Roche. ¡Uh! Esta es la Fokker Radio. Tengo agua. Tengo agua. Tengo agua.